A Bingo le da miedo algunas cosas que están muy altas, porque todavía es muy chiquitita. ¿Superará esos miedos? ¡Yupi, yupi, yupi! Ya estamos en el parque, ya nos teníamos de venir. ¡Sí, sí, sí! Venga, vamos a montar en todas las cosas. Mira qué tobogán más grande hay aquí, Bingo. No, Bluey, yo en este tobogán no monto, que me da miedo, que es muy alto para mí. Bueno, no te preocupes, vamos a buscar un tobogán más bajito. Esas son mis niñas. Venga, vamos a disfrutar de este grandío en el parque. Mira, Bingo, aquí hay un tobogán muy bajito, que podemos subir por esta escalera. ¿A que no me ves? Te estoy viendo escondida en la casa, Bluey. Voy a subir yo también. Venga, que me tiro por el tobogán. Allá voy yo. ¿A que te ha gustado mucho, Bingo? ¡Sí, sí, sí! Pues venga, vamos a subir otra vez y ahora vamos a ir al tobogán que está al otro lado. Venga, vamos por aquí arriba. Vamos aquí por este puente. ¡Vamos, Bingo! ¡Hola, hola! ¿Os vais a tirar por este tobogán súper grande? ¡Sí, sí, sí, papi, sí, sí! ¡Aquí estoy preparada! A mí este tobogán me da miedo, que es muy alto. Yo no me quiero tirar por ahí. Pero si no pasa nada, Bingo. Estamos papá y yo aquí abajo para ayudarte. A ver, chiquitina, me voy a poner yo al otro lado del tobogán. Aquí. Y aquí estoy yo, Bingo. Ahora se va a tirar tu hermanita Bluey y luego te tiras tú. Mira, Bingo, si mola un montón. ¡Allá voy! ¡Yujú! ¡Bingo, Bingo! ¡Bingo, Bingo! ¡Bingo, Bingo! ¡Bingo, Bingo! ¡Vamos! Venga, mi chiquitina, que ya estás aquí. A la una, a las dos. ¡Ay, me da miedo, me da miedo! ¡Vamos, chiquitita, tírate! ¡Venga, Bingo, vamos, vamos! Bueno, allá voy. ¡Chupi, chupi, chupi! Pues nada más ha dado miedo, pues ha melado un montón. Me alegro que te haya gustado, Bingo. Pues ya has superado la primera de las pruebas, Bingo. Venga, vamos a seguir por el parque a ver qué más cosas te dan miedo para que dejen de darte miedo. ¡Sí, Bluey, vamos, vamos! Yo no me quedo con ganas de tirarme de este tobogán. Pues yo también me voy a tirar. Mira, un balancín. Me siento ya aquí. Y yo me siento aquí. Ay, ay, ay. ¿Cómo estoy subiendo? Esto no me da miedo porque he subido muy poquito. ¡Oh, oh, oh, oh! A ver si me puedo sentar yo. ¡Oh, oh! Papá, tú pesas mucho. Ya has levantado mucho a Bluey. También quiero que papá me suba. ¡Dame, papi, papi! Allá voy, Bingo. ¡Y, cómo mola! Esto no me ha dado ningún miedo. ¡Otra prueba superada! Aquí hay otro tobogán. ¿Te atreves, Bingo? Sí, sí, sí. Vamos allá. Que os ayudo yo a subir. Primero tú, Bluey. ¡Vamos, Bola! Ahora tú, Bingo. ¡Me tengo miedo! Papi, papi. Un balancín grande. ¡Cómo mola! Mira qué harto está. Yo quiero subir. Yo no quiero subir. Que me da miedo. Bingo, ¿y qué tenemos que hacer? Superar este nuevo miedo. Bingo, yo te ayudo. Lo vamos a hacer las dos juntas. Además, el balancín es más bajito que el tobogán grandote por el que te tiraste antes. Venga, Bingo. Ven a sentarte conmigo. Sí, sí, sí. Ya estamos listas. Venga, papá. Súbenos. ¡Ay, ay! Que me da miedo. Tú tranquila, Bingo. Que estás conmigo. Bien, bien. Lo conseguiste, Bingo. Sí, sí, sí. ¡Qué bien, mi niña! Ahora va a bajar papá. Y voy a subir yo. A ver si yo subo igual de alto que papá. Allá voy. Vamos a ver, vamos a ver. Pues no. No se ha subido tan alto como papá. Mamá pesa lo mismo que vosotras dos juntas. Muy bien, Bingo. Otra prueba superada. ¡Ya no me da miedo! Gracias, Bri, por ayudarme. De nada, hermanita. Vamos a seguir para que a Bingo se le quiten todos los miedos. Blue, ¿y qué será esto? Pues no lo sé. Vamos a tocar los cuadrados a ver qué pasa. Hay tres X y tres círculos. Vale, yo voy a dar a este de aquí abajo. ¡Uy, ha salido una X! Pues yo voy a dar al que tengo a mi lado. Ha salido un círculo. Vamos a dar a este. ¡Bien! Lo hemos hecho bien. Han salido tres X. ¡Yupi, yupi, yupi! Bingo, mira, otro tobogán. ¡Vamos, Bingo! ¡Bingo, Bingo! ¡Bingo, Bingo! ¡Voy, voy, voy! ¡Yupi! ¡Mami, mami, mami! ¡Estoy viendo un unicornio! ¡Sí, Bingo! ¡Venga, múntate en él, que es muy divertido! A ver qué topo, chiquitina. ¡Ay! Siempre he querido montarme en un unicornio. ¡Cómo me gusta! ¡Vamos, Bingo! Cada día quiero montar yo también en un unicornio. Voy a bajar, chiquitina. Ahora te subo a ti, Bului. ¡Vamos, unicornio! ¡Que tenemos que rescatar a la princesa! ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Ya hemos llegado! ¡Ay, los columpios, los columpios! ¡Venga, todos a columpiarse! Echamos las piernas para adelante y para atrás. Y así nos columpiamos. ¡Venga, vamos! ¡Todos juntos! ¡Los columpios molan un montón! Los columpios es lo que más me gusta. Me estaría horas y horas montando en el columpio. ¡Pompitas, pompitas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a explotar pompas! ¡Pompitas, pompitas, pompitas! ¡Hala, qué de pompas! ¡Cómo mola! ¡Vamos a explotarlas! Bueno, vamos a dejar ya aquí lo de las pompas y vamos a continuar. Pues ahora toca comer porque tenemos mucha hambre. Un bocadillo para mamá, un bocadillo para Bluy, un bocadillo para Bingo y otro para mí. ¡Que aproveche a comer! ¡Mmm, qué rico! ¡Hemos pasado un gran día en el parque! Y Bingo ha superado sus miedos. ¡Sí! ¡Me lo he pasado genial! ¡Y he podido montar en todos los toboganes! ¡Cuánto me alegro, mis niñas! Ahora nos vamos a casa a descansar que estamos muy cansaditos de estar todo el día en el parque. No te olvides de darle al like y de suscribirte al canal si aún no lo has hecho para que no te pierdas ninguna de nuestras aventuras. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!